El sol saldrá La alegría que te trae un nuevo día Lo que tanto ayer querías Está por llegar Acompáñenme, acompáñenme Estamos acá entrando al backstage De lo que es Casi Ángeles Tiempo de despegar Voy por mi libertad Voy por más y más Amor y amigos nuevos Y sueños por realizar Voy por más y más La vida no se entera Y la podemos alcanzar Cris, ¿qué se siente hacer este éxito? Maravilloso, muy emocionada ¿Contenta? Feliz, estamos contando lo que queremos La gente responde Y bueno, un placer Un placer trabajar con este elenco Y con toda esta gente Y así me siento Y así me siento Es el momento Voy por mi libertad Voy por más y más Amor y amigos nuevos Y sueños por realizar Voy por más y más La vida no se espera Y la podemos alcanzar Voy por más y más Amor y amigos nuevos Y sueños por realizar Voy por más y más La vida no se espera Y la podemos alcanzar Hola chicos Hoy es un día muy especial Les vamos a mostrar Cómo hacemos casi ángeles en el teatro ¿Están preparados? Vamos a verlo Y baje, baje Vamos a bailar Y baila, baila, baila Y no parece a más Que bailando las penas Las penas se dejan pasar Cosquillas en el alma Se siente al bailar Y baje, 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 baje Con ángeles y venes Vamos a soñar Y baila, baila, baila Y baila y hazla girar Con gracia tu cintura Se mueve al compás Y así que, baje, baje Y bailo yo Y así, caray, caray, caray Bailas tú Y baila que la vida es una fiesta Y así que, baje, baje Al compás Y así, caray, caray, caray Sin querer Como una maricosa Queda vuelta Y bailando la vida se despierta Y así que, baje, baje Y así, caray, caray Y así cae, cae, cae sin querer, como una maricosa que de la vuelta, que bailando la vida se desperta. Y así cae, cae, cae sin querer, como una maricosa que de la vuelta, Estamos por comenzar con el show de Cassie Ángeles. ¿Vos querés saber cómo se preparan los chicos? Vení conmigo que te muestro. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás para el show? Muy, muy bien, muy contento, muy ansioso. ¡Vamos! Estoy re nerviosa. ¿Por qué? ¿Por qué no? Oye, hiciste esto, hiciste chiquitita. Sí, pero tengo unas ganas de cambiarme. ¿Estás nervioso? No. ¿Ansioso? Sí. ¿Con ganas? Sí. Adiós, tío, una ansiedad que lo arrancás ya. ¿Casta Nico, Tacho? ¡Los nerviosos! ¿Cómo te preparás? Bueno, es un chico de pocas palabras. ¿Cómo te preparás? ¡Estoy nerviosa! Acá está mi novio. Hace un mes y medio que estamos de novios. ¿Te estás preparando para el show? Sí. ¿Me querés? Sí. Yo también. Bueno. Ya está. Ya abrimos a todos los varones. Sí, este escenario ya me reconoce a mí, en realidad. Y tuve el pie musical y... Otra vez. Ansiosa, pero no nerviosa. Muy ansiosa. Creo que sea ya. ¿Cómo están, Jime? Bien. ¿Ustedes? ¿Tenían ganas de hacer el show? No, la verdad, no. ¿Cómo? Mucha mala onda. Sí, sí, es que no puedo más de los nervios. Les quiero contar. ¿Les puedo contar? Sí. Se comen las uñas, no comieron toda la semana. No, no. No, no. No, es que estás flaca. Cada vez te siento más cerca, de vos me enamoro y lo guardo en mi piel. ¿Vos querés saber quiénes son los que hacen esas cosas divinas en el escenario de los acrómatas? Acá está Tommy. Contanos, ¿qué haces vos en el escenario? Hago un número de elásticos en... en casi ángeles. Contanos, ¿qué haces en el escenario? Un poco de todo, un poco de acrobacia, de malo, de bueno, de ángel, de todo. Y la verdad es que hacen de todo. Hago acrobacia, hago cinta. Bueno, hacemos telas, en rubo, después... ¿qué más? Las cuerdas indianas, hacemos con Nico. Bueno, falta yo nada más, así que me voy a preparar para el show. Un besito. Te dejó por sus amigos, te cambió por otro y no te disminuyen. Es la transformación, soy otra persona. Quienes a ellos, son vagos. Quedarte en casa es mucho peor. A bailar, a ver si viene algo mejor. A bailar, no busques otra solución. Y probar toda la ropa que está en el tacar. La que te combine, la que no te va. Acá bailo, canto, hago un poquito de acrobacia y manejo un voz triste con motor. Ya voy acelerando, se maneja igual que un autochocador. Eso es lo que no entienden, que si te vas de mambo, vas a parar la rueda arriba. Con ustedes, Justina Merarda García. Perdón. ¿Qué pasa? Porque así lo vas a tratar a la gente del show? ¿Así vas a tratar a la gente del show? Sí, correctivo para todo el mundo. ¡Silencio en tierra! Estás nerviosa, es bueno. Ah, no, disfruto mucho. ¿Estás preparada? Nunca se está preparado. Hay que seguir. Correctivo, gustivo lo que dijiste. Hay que sumar, hay que sumar todo el tiempo. Hay que disfrutar, gozar. Ah, eso fue todo. ¡Pic! A ver, ¿eh? ¡Ajá! ¡Dale! Marianita Pósito, corazón. ¡Pic! ¡Corazón de Nasa! ¡Pic! ¡Ajá! ¡Eugenia! ¡Ajá! ¿Cuántos años tiene usted? 15 años. ¡Ah, ¿de dónde vosotros? Y me cuentas un personaje en Casi Ángeles. Y yo hago de monito. Pero yo vine desde Brasil. No es de Chicago, ¿viste? Pero yo vine aquí en Buenos Aires porque me llamaron de teléfono, ¿vio? ¡Ah, ahora comprendo! ¿Vio? Y ese Brasil también. ¿Por qué le gusta Lali? Me gusta Lali porque... Es... Es noble, ¿viste? Pues nada más me gusta. ¡Uno! ¡No, viste! ¡Eh! 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 ¿Vas a interactuar con el público? Sí, por supuesto. Para eso me convocaron. ¡Hola, Pimpollo! ¿Cómo están ustedes? Yo también. ¿Me extrañaron mucho? Yo también. A ver, los que piensen que yo soy malo, quiero que levanten la mano. Las dos manos. A ver. ¡Ay! ¡Nadie levantó las manos! ¡Gracias! ¡Me van a hacer llorar! Vos, vos tenés cábalas. Porque nadie tiene cábalas. Sí, sí, sí. Vamos a juntarnos todos. El año pasado fue hasta siete. Vamos a hacer, famoso. Uno. Hoy es... Este año es ocho. ¡Ande! ¡Cuá! ¡Uno! ¡Uno! ¡Tien! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¿Estás nervioso? ¿Estás ansioso? Sí, estoy... Tengo ganas de empezar. ¿Vas a ser tan malo como la novela? Sí. Sí. Y más todavía. Y más todavía, sí. Está muy bien. Sí, está muy bien. ¿Y vas a interactuar vos con el público también? Ya me lo preguntaste, abuela. No. Me lo acabas de preguntar. La cinta, Gonzalito. ¿Vas a interactuar con el público? Sí, voy a interactuar con el público. Para eso me han convocado. Pues... Eso sí. Volví a preguntar si hay cábalas. Estefano, ¿cuál es la canción de Pobo de Casian? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Vamos, Angelito. ¿Cómo es? Vamos, Angelito, vamos a ganar. Son de encima a todas las partes. ¿A dónde vas? Este es el murguero. ¿Ustedes lo van a ver cómo baila Mura? No van a ver ahí murguendo. Hay un tema de esta árbol. Yo ahí voy al enrejado a murguer un poco. Va a gastar bueno. Gastar bueno. Disfruten. Bueno, espero que se estén divirtiendo. Pará, pará, pará. ¿A dónde vas? No te muevas. Todavía falta mucho más. Hay una sorpresa muy especial para todos ustedes. Tenemos imágenes exclusivas de Casian Jens en el teatro. Los milagros ocurren cada día. Si tenemos la fuerza de soñar. Los intentamos y volvemos a intentarlo. Aparece mi trampón, mano deseado. Hay muchos momentos igual de éxtasis en la obra. Hay momentos donde hay mucha acción física, momentos de mucha adrenalina, momentos de encuentros más nuevos como ese momento donde más vamos a besarnos o el momento en sí del beso. Hay momentos especiales, cochundos y otros que son como muy arriba. Momentos de ganas de estallido, que tenés ganas de salir a bailar porque te levantan. Como que pasa de todo, ¿no? Bueno, el momento muy fuerte es tu sieno. El Casian Jens también, también está muy bueno. Sí, la gente es como el primer tema donde la gente está allá para bailar y... Parece que Sheik anda por los camarines queriéndonos convencer de cuál es la parte que más nos gusta de la obra, ¿no? ¿Lo vemos? Escúchame, ahora estoy todo con toda una... ¿Cuál es el tema más que más te gusta en la pelea? ¿Cuál es el tema que más te gusta? El voy por más en la pelea, por supuesto, el de los malos. La pelea con los malos. La pelea, ¿no? La pelea con los malos. ¿Qué pasa? La pelea con los malos. Sí, buenísimo. A mí también. ¿Vos también? Aguante. El tema que más te gusta. Obvio, el voy por más. Obvio. La pelea. ¿Te voy a contar cuál es el tema que más te gusta en la pelea de los malos? Escúchame, ¿cuál es el tema que más te gusta? La pelea. La pelea de los malos con los malos. ¿La pelea? La pelea. ¿La pelea? Sí. ¿La pelea seguro? Sí, la pelea. ¿La pelea? No, la pelea está buenísimo. ¿Vos nos gusta la pelea? ¿La pelea? El tema. El tema. Ah, ¿cuál es la pelea? La pelea. La pelea. La pelea. El tema. El tema. El tema. El tema en el que vos te lucís. El tema. El tema. La pelea, la pelea. ¿La pelea? La pelea me encanta. Es la pelea. La pelea es la que más te gusta, se sabe. Sí, sí, sí. La verdad que sí. La verdad que sí. Los malos, los buenos. Está bueno porque están todos en... Está bueno. La pelea. Sí. La pelea. ¿La pelea? Sí. Eso es lo que más te gusta yo, ¿no? Sí, la pelea. El tema que... Ah, la pelea. La pelea. Bueno. La pelea. Me gusta mucho. La pelea te gusta mucho. Sí. La pelea. ¿Cómo la pelea? Quería contar cuál es el tema más duro. ¿Cómo la pelea? Emi, te hago la última pregunta. ¿Cuál es el tema que más te gusta? La pelea. ¿La pelea? La de los malos. ¿La de los malos cuando los buenos? Bueno. Bueno, gracias, Amelia, tía. De nada. Bailemos un disco. Cha-ra-ra. Por, por más y más. Por, además, friqueza y sinés para robar. Por, por más y más. Y nadie nos detiene. Nadie nos puede alcanzar. Un momento fuerte. ¿Vos querés saber cuál es el momento fuerte de la obra, además de todo lo que te dijimos? El Dos Ojos. Es fuertísimo escuchar a todos, pero absolutamente todo el público. Y creo que hasta los técnicos que están trabajando lo están cantando. Sí. Cantando Dos Ojos. Para mí es el tema que más cantan con énfasis. No tiene conciencia de lo que le vendrá. ¡Eh! No hay más miedo, no hay más miedo, no hay más miedo, no hay más miedo. Mis ojos pueden llevarnos hacia otra realidad. Que sea un mundo mejor. Y la verdad no sea triste. Te juro que existe, existe este lugar. Cuando empieza la función empiezan a pasar cosas bastante raras. ¿Quieren verlo? Lo que ven es la cúpula del Rex. ¿Cómo lo explico? Cuando te sentás en el Rex ahora funciona y mirás para arriba, ves un techo gigante, enorme. Bueno, estamos sobre ese techo del otro lado. Entonces, vamos arriba de ese techo. En este momento, Sebas me va a clipar, que significa que me voy a enganchar acá, para asegurarme y bajarlo. Cinco metros más o menos lo tengo por escalera así. Hace llegar a la cúpula. ¿Lo puedo decir? A la cúpula donde me voy a enganchar de un lugar donde me voy a bajar, fue el momento de la excursión, hasta el procedimiento del cenario. La presentación es en forma de dibujo animado. Una cosa realiza. Es alucinante. Porque acá los tiempos son muy rápidos. La parte de acá de la roca es muy rápida, la que me corre también. No me costó. Se me hizo fácil. ¡Agracen! ¡Y se te ocurra! ¡Estás lleno de gente! ¡Y no pienses! ¡Vamos! ¿Quieres saber qué pasa entre Marí y Teago en la función? ¿Y entre Camín y Tacho? ¡Vamos a verlo! Bueno, acá estamos con Eugenia Suárez. Y con Nico Rieras. ¿Cómo nos sentiste en Reina Gitana? ¡Uff! Increíble, increíble. La verdad que escuchar a la gente cuando canta el tema, que lo sepa. ¿Muy nerviosa por el beso que le das a Tacho? Tacho, ¿soy vos? ¿O no? Sí, soy yo. Es mentira, chicos, el beso. Es mentira. Es mentira. Y la aprovecha, pero... Yo aprovecho. Ella no. ¿La gente te grita mucho a vos? No, a vos te gritan. ¿Ustedes escucharon cuando le entraste? Peter, ¿cómo te sentiste en el cuadro de Escaparell que hacemos nosotros dos? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Acompañado. Vieron el momento que él entra. Los gritos no son para mí en realidad, son para que... Para los dos. Para los dos. No, salió re bien. Está saliendo bárbaro. Está saliendo muy bien. ¿Estás contento? Muy, muy. ¿Cómo te sentís con las chicas que te gritan? Bien, bien. Es una forma de motivarse. Cuando sentís gritos, te tirás para arriba y seguís. Con más fuerzas y más fuerzas. Estamos muy contentos los dos para que les aparezca. Sí, muy bien. ¡Ah, conmigo! ¿Cómo te sentís con los trucos? Cuando tiran por arriba, volás, tres metros. Muy bien, un poquito de miedo, pero lo voy parreando a medida que van pasando las funciones. Lo que más me fue, este es el momento en que hacemos la pirámide humana y quedo arriba. Y te tengo que bajar. Y me tiene que bajar. No, pero bien, bien. Bien, bien. Está saliendo bien. La vamos, la vamos bancando. La vamos bancando. Y el momento de beso... Ay, ahí me encanta. Cuando gritan, ¿no? Ajá. Y sí, y bueno. Estamos contentos. Estamos contentos. ¿Ahora realmente quieren saber cuál es la parte que nos gusta a cada uno? Checa, ¿demostramos? ¿Cuál es la parte tuya que más te gusta del teatro y por qué? Y cuando salgo con la guitarra. Es la parte donde estoy subiendo el ascensor. Y mi entrada. Me encanta mi entrada. La rompo. La rompo bailando. La rompo bailando. Bueno. ¿Vos decís que la rompes? ¿Vos decís que la rompes? Bueno, que sea lo mismo. Sí, sí, la rompes. La rompes. ¿Qué piensan ustedes? La rompes. La rompes. La rompes, bueno. Se complica un poco. Paredón, paredón, paredón. Cristo, bola, mi cola. ¡Sí, cagar! ¿Cuál es la parte que más te gusta del show? Y es difícil, hay muchas. Me gusta el comienzo, la interacción de Nico con la pantalla. Todo puede ser mejor, porque el mundo es para vos. Todo puede ser mejor, nena, despierta de tus sueños. Malvina Begoza Agüero. Por el otro lado, Bólida. ¿En qué cambia el personaje Malvina en la novela y en el diablo? Es bastante parecida, en realidad. Porque tiene la volidez que tiene en la novela, tiene la maldad que a veces tiene en la novela y tiene la bondad que tiene en la novela cuando pasa una cosa que no les voy a adelantar. ¿Qué cambia, monito, de la telenovela al teatro? No como. Buena respuesta, que no come, buena respuesta. Acá estamos con Tomás Ross, el... ¿Qué te gusta más, el teatro o la telenovela? El teatro. El teatro. Y bueno, tener tu galeta. Es que me pongo nervioso cuando hablo con Maru. Jura, me pongo nervioso. Me pongo nervioso, me agarra un... ¿Cuál es la parte que más te gusta del show? Antes del para vos, cuando vuelan Emi y Nico. ¿Cuándo empiezo? Cantando. Acá estamos con Emilia, la diosa. Emi, ¿estás cansada? No. ¿Qué raro, vos con hambre, Emilia, tías con hambre? Es raro, ¿eh? Ojo, ojo que es raro. ¿Cómo no, cómo? ¿Cómo todo el día yo? ¿Qué fue esto de mi coche? Hacer una función de hambre da sed, hay que recomponer todo porque... Es fuerte porque... Esa respuesta siempre es de Emilia porque nadie más la da. Pero bueno, pasa ahí. Emi, Emi. Lucas, please, por favor, atenete a esto. Están todos comiendo como uno sepa. Yo no sé la boca y pienso que hace una consulta. Emilia es la que más come de todo el elenco. Somos dos ya. Estás dos contra uno ya se hace... ¿Cuál es la parte que más te gusta del show? A mí me encanta cuando hablo con la gente, que a lengua la gente se pone como loca. ¿Cuándo interactuás con ellos? Sí, es re lindo. A ver, que vamos a todos arriba, bailando y cantando, que vamos a cantar, ¿eh? A ver, que te hablas. ¡Vamos! ¡Arriba todo el mundo! ¿Por acá? ¡Arriba, a ver, beso! ¡Uh! Baila, 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 baila y no parezca más. Y bailando las penas, las penas se van a pasar. Y si ya se me da más, se se encalentar. ¿Cómo es tu sensación en la parte del beso? Es cierto que la gente estalla en ese momento. Y toda la hora estamos como amagando, ¿eh? Claro, y cada vez amagamos meditan. Y cuando nos damos un beso es como... Imagínate cuando viene el beso. Está muy bueno, está muy bueno porque es el momento cúlmine para los personajes en lo que respecta al amor que sienten. Ahora sí. Este es el lugar que siempre he estado buscando No, 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 esperen, esperen, esperen Chicos, ahora viene lo prometido Tenemos para mostrarles las imágenes exclusivas del teatro de Casi Ángeles ¡Los esperamos! ¡Aguanten Casi Ángeles! ¡Aguanten Casi Ángeles! ¡Aguanten Casi Ángeles! ¡A igual de ser! ¡A que este mundo podemos creer! Los uniformes van formados a los bebernales Acombinados con el auto de barrecida Y a la tarde el inglés es el rifleón Porque mamá en el gimnasio siempre está Los milagros ocurren cada día Si tenemos la fuerza de sonar Pues intentamos y volvemos a intentarlo Aparece mi tampa en mano de sal Vaya los que nos vemos en distancia Y su alma puede llevar Por nuestra salvación unida Que sea un mundo mejor Y la verdad no sea triste Te juro que si no existe No existe ser un mundo Y así me siento ese momento Tienes como un desatado Por nuestra salvación Por nuestra salvación Amaremos los nuevos y somos de la misma Por nuestra salvación La vida nos espera La podemos avanzar La vida nos espera Estuvo increíble Impresionante Vamos a venir otra vez ¡Aguien, Adrián! ¿Nos saben, Adrián? Nos vemos todos ustedes Gracias Muchas gracias Gracias por lo que nos dieron ¡Esto será a ustedes! Todo, todo, no te puedo picar increíble Qué lindo, qué lindo El calor de la gente No se puede explicar, ya no se puede explicar Está increíble Me vi con una emoción, muy linda La gente no se puede creer Todo, todo, yo siento acá